hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con una mirada a lo que ha sido el mercado hemos tenido el mercado parado en vainas porque han tenido mantenimiento esta noche un mantenimiento que estaba programado entonces si veis algún gráfico que tenga huecos es por eso en el gráfico del bitcoin no se nota mucho lo que ha estado parado en realidad y bueno lo vemos que está por debajo de los 50.000 todavía no hemos roto ninguna resistencia como veis se quedó la recuperación de ayer en los 51.000 no rompió esos niveles y entonces seguimos por esta zona hasta que no rompamos la línea de tendencia bajista en el gráfico diario es decir está esta línea que vendría por aquí que no tengo dibujada aquí en este gráfico vamos a dibujarla esta línea hasta que no la rompamos no vamos a rebotar en el momento que rompamos esa línea rebotaremos pero decíamos ayer que tenía pinta de que en esta zona quiere estar formando ya el suelo vale así me deja fijar la línea un segundito que se está poniendo rebelde y no me deja fijarla bien a ver bueno más o menos ahí está un poquito mal fijada pero bueno más o menos para que os hagáis una idea hasta que no rompa esa línea no rebotaremos parece que quiere empezar a subir pero hasta que no superemos los 51.000 pues no empezará a moverse no vale no me deja moverla no me deja ponerla bien ahí hasta que no rompamos esta línea que ahora sí que está bien puesta pues no nos saldremos al alza todavía tiene algunas pequeñas posibilidades como hemos dicho de caer a la zona de 45.000 yo todavía por si acaso estoy con ese 5% en liquidez pero si en algún momento veo que ya se va para arriba pues me dará igual al pagar 51.000 o 52.000 pero de momento pues estoy esperando un poco el que tendría que el que tenga más liquidez para acumular ya debería estar acumulando lo dijimos ayer por debajo de 50.000 está bien hoy hemos estado ahora mismo a 49.300 hace unos minutos ahora está 49.790 creo que son buenos precios para ir acumulando bien no es consejo de inversión por cierto que siempre se me olvida decirlo pero está puesto ahí en la descripción del evento no son consejos de inversión es lo que yo haría cada uno que haga lo que le parezca bien hablando de los que resultaron agraciados con los premios nos han contactado ya casi todos el que no nos ha contactado es jesús lopera así que volveremos a sortear esa suscripción a discord y también falta por contactarnos salvador rodríguez vale de los otros premiados ya nos ha contactado alba y nos ha contactado rosa y ya nos hemos puesto en contacto con ellos para enviarles el premio bien haremos más sorteos en breve pero bueno vamos a seguir con el vídeo de hoy todavía hoy no haremos el sorteo el siguiente bien también recordaros lo del link de referidos de vainas que tenéis ahí para el que no tenga exchange donde hacer operaciones ya sabéis que tienen muy pocas comisiones es el exchange número uno y tiene mucha liquidez comparado con otros exchange así que el que quiera operar en vainas tenéis ahí encima un link para abrir una cuenta con 20% de descuento en comisiones vamos con las noticias hay una que no es de bitcoin que se está pero como es una moneda que nos suele interesar por lo comentamos el gigante de los préstamos a ave se dispone a lanzar un programa de minería de liquidez nos dice que con el programa de minería de liquidez programado para el lunes o sea mañana a ave podría estar a punto de convertirse en el protocolo dominante de préstamos de las finanzas descentralizadas a horas tempranas de hoy la propuesta de mejora de ave esa que pone ahí ha alcanzado el cuórum lo que significa que a partir del lunes 26 de abril los proveedores y prestatarios de liquidez en los fondos de usb c dai usb tg usb th y w btc ganarán recompensas en st a ave además de su rendimiento de interés estándar es decir la gente que tenga fondos prestados o tome prestados fondos de ave todos los días se va a repartir en concreto aquí abajo nos lo pone 2200 toquen de st ave al día vale o sea que aparte del interés que te den si tienes un depósito en ese en este protocolo de ave te darán también te repartirán tokens vale o sea que la rentabilidad aumentará eso es interesante para ellos porque seguramente pues la gente irá hacia hacia ese protocolo no y un poco pues digamos que se pondrá un poco por delante de la competencia seguramente así bueno esa es una noticia particular de ave que quería comentar nada más porque no hay muchas noticias la otra noticia que tengo aquí es que caracas air adopta bitcoin como nuevo método de pago caracas air es una academia de aviación líder en venezuela y ha comenzado a aceptar pagos en vis en bitcoin nos dice que quienes opten por el nuevo método de pago tendrán descuentos o sea que están promocionando lo para que la gente pague con bitcoin actualmente actualmente nos dice que caracas air tiene alrededor de 900 estudiantes convirtiéndose en una de las academias de aviación de más rápido crecimiento en américa latina vale es otro paso más en la adopción y además es un en un país perdón es en un país que lucha contra la inflación aquí nos dice que los venezolanos recurren a las criptomonedas para combatir la hiperinflación plagado por la hiperinflación venezuela ha estado a la vanguardia de la adopción de bitcoin desde los primeros días de la criptomoneda según los datos proporcionados por el detective de block chain chain analysis es uno de los países líderes en el mundo en términos de comercio entre pares sólo detrás de eeuu y rusia además de bitcoin otras criptomonedas como das también están prosperando en el disfuncional país socialista vale o sea que vemos como caracas bueno y en concreto venezuela pues es una zona donde las criptomonedas tienen mucho valor porque porque el país está sumido en una hiperinflación en todos los países donde hay inflación alta ya hemos visto que las criptomonedas pues son una manera de que los ciudadanos puedan refugiarse y no perder el valor de su dinero de ahí es la gran importancia del bitcoin y el peligro que tenemos ahora mismo en la economía precisamente es la inflación porque los países no hacen más que imprimir dinero de forma indiscriminada bien vamos con el análisis como comentábamos tenemos esa línea de tendencia bajista que todavía no hemos superado vamos a quitar esto de aquí mientras no se supere esa línea bajista no saldremos al alza pero en esta zona sí que parece que se está formando un suelo no sé si todavía le quedará algún movimiento a la baja yo por si acaso estoy esperando no siendo que se vaya a los 45.000 pero en principio no creo que tarde demasiados días en darse la vuelta incluso aunque bajase yo creo que para principios del mes que viene estaremos otra vez ya superando esta línea de tendencia e intentando movernos un poco hacia la parte un poco más alta hacia los 55.000 quizás no vamos a tener complicado ir hasta la zona de máximos en el corto plazo ya lo hemos dicho seguramente aunque superemos esta línea bajista tendremos bastante tiempo oscilando arriba y abajo en estos niveles será un mercado difícil porque cuando estamos en un movimiento lateral adivinar los movimientos en el corto plazo es complicadísimo los mercados cuando se mueven en tendencia son más sencillos de de seguir y de pronosticar cuando se mueven en movimientos laterales son muy aleatorios y seguramente habrá semanas y meses ahora difíciles porque tendremos rebotes en algún momento parecerá que nos vamos hasta el 60.000 pero nos quedaremos en el 55.000 retrocederemos al 52.000 y parecerá que se va al 48.000 otra vez y de repente subirá de nuevo será un poco caótico el movimiento que tengamos en los próximos meses seguramente o próximas semanas por lo menos pero bueno nosotros trataremos de hacer lo mejor posible seguiremos intentando acumular en la parte baja lo máximo posible las personas que no que hayan empezado recientemente porque alguien me preguntó vale es fácil es holdear para los que llevan muchos años no no es fácil holdear para los que llevan muchos años era igual de difícil cuando empezamos la gente también cuando el bitcoin estaba mil decía que se iba a ir a 100 porque se iba a ir a 10 es igual de difícil es un activo alcista de largo plazo y tú si empiezas ahora pues empiezas ahora te ha tocado empezar en este momento pues te ha tocado empezar en este momento pero la la actitud que tienes que tener y la actual la actuación es la misma compras periódicas da igual los precios que estén también eran precios muy altos la gente que empezó en el 2017 la gente que empezó en el 2017 a 9.000 a 12.000 14.000 también eran precios altos pero si tú hubieses hecho compras periódicas da igual da igual compras periódicas todos los meses la misma compra todos los meses ahora mismo tendrías una rentabilidad enorme porque hubieras comprado en 14.000 en 15.000 en 7.000 en 8.000 en 9.000 en 3.000 en 6.000 hubieras hecho un precio medio muy bajo porque además estuvo mucho tiempo en la parte baja con lo cual el poco tiempo que estuvo en la parte alta hubieras hecho un par de compras o tres y en la parte baja hubieras hecho 9 o 10 compras con lo cual la media te hubiera salido muy bien y ahora es lo mismo te ha tocado empezar ahora da igual compras periódicas todos los meses la misma cantidad una compra todos los meses cuando todo el mundo empezó en aquel momento también eran precios altos alguien que empezó en el 2014 cuando estaba en mil luego cayó a 175 también hubo pues eso caídas enormes precios altos precios bajos en aquel momento cuando estaba mil la gente decía que ese que igual se iba otra vez a 10 es el mismo miedo y la misma situación sólo que a precios diferentes pero da igual es un activo alcista y sigue alcista de largo plazo no hay ninguna ninguna cosa diferente empezar ahora acumular que haber empezado hace años para el hecho de la estrategia me refiero diferente claro si hubieras empezado antes ahora ya estarías con una rentabilidad enorme y unas ganancias enormes eso está claro ahora ya evidentemente pues uno que acumuló hace tiempo tiene más posibilidades de hacerse millonario cuando pasen en 48 años y uno que acumule ahora pues tendrá más difícil hacerse millonario pero bueno estará mejor seguramente dentro de 48 años esa es la única diferencia pero la actitud para a la hora de acumular tiene que ser la misma no hay otra diferencia es fácil decir ahora que los que hemos acumulado desde hace tiempo lo tenemos más fácil para holdear pero cuando lo hicimos por la primera la primera vez lo teníamos igual de difícil a mí cuando compré la primera vez se me fue de 600 que compré a 175 yo tuve que holdear y igualmente da igual es como si ahora alguien compra aquí estos niveles y se cae de repente a 30.000 que yo lo veo muy complicado ahora mismo no es la misma situación que estábamos en aquella época pero sí que sí se cae pues se cae tendrás que seguir acumulando y seguir comprando ese es igual es igual es igual yo pasé por eso tienes que decidir te comprar en alguna ocasión yo compré en 600 y cayó a 175 y sigue y holdeando y seguir comprando eso es lo que hay nada más misma situación de hecho ahora es mejor porque ahora no va a haber correcciones tan brutales o es lo que pienso yo vamos no vamos a tener correcciones del 80 por ciento no no está el mercado como para eso vale bien en el corto plazo como veíamos antes no habíamos superado la resistencia de los 51.100 ayer nos quedamos ahí a puntito cuando rompa ese nivel entonces sí que tendremos un rebote importante posiblemente hacia la zona de 54.000 pero de momento mientras no rompa ese nivel pues estaremos por aquí con posibilidades todavía de ir hacia abajo un poco más importante la jornada del lunes porque las bolsas al final cerraron en máximos prácticamente sobre todo las americanas y las bolsas tienen que corregir entonces no lo sé cómo se va a tomar el bitcoin la corrección de las bolsas bueno vamos con las altcoins bueno tenemos one inch rebotando un poco bueno tenemos casi todas rebotando como veis subidas no muy grandes pero rebotando ayer el gráfico los gráficos tenían muy mala pinta hoy están recuperando un poco pero vamos a ir viendo qué tal cada uno en este caso está por debajo de la línea de tendencia y esto todavía sólo se puede considerar un pullback digamos una un rebote hacia la zona de resistencia en un momento y mientras no se ponga por encima de los 8.542 pues las posibilidades son de ir hacia abajo lo más lo más probable en el caso de ave que llevamos bastante tiempo diciendo que está muy muy abajo etcétera acabamos de ver la noticia parece que reacciona de forma positiva y quizás tenga los próximos días subidas interesantes daros cuenta que había subido mucho con pound había subido mucho maker que son competencia y con esta noticia digamos que ave se quita la desventaja competitiva que tenía con estas dos monedas porque las otras dos monedas ya ofrecían lo que ave va a ofrecer el lunes entonces ahora quizás ave recupere terreno sobre todo con compound que es líder no ahora mismo bien cardano lo que os decía estos días todo lo que se acerque a la línea inferior de ese pequeño canal en el que está pues será zona de entrada y de momento está bastante parada en ese en estos niveles de 2.240 algo eran 7% de rebote en el soporte estaba a puntito de perderlo y bueno ahora de momento lo ha recuperado la sal coin pues a menos que haya una un movimiento muy suave de tendencia alcista de bitcoin si hay un movimiento brusco tanto al alza como a la baja la sal con contra bitcoin van a sufrir a pesar de que están rebotando hoy ayer la cosa no pintaba muy bien air swap rebota un poco en el soporte de los 572 de momento parece que aguanta atón también se pone otra vez por encima de los 3744 quiere aguantar ese nivel avax intentando rebotar hacia los 46 mil 342 de momento ya os digo son rebotes puntuales a xs también rebotando en la línea tendencia todavía no la rompe en el momento que rompa esta línea de tendencia va a caer mucho porque es una línea de tendencia que ya lleva mucho tiempo la gente está muy confiada porque de momento se mantiene y el perder ese nivel puede ser bastante grave para la moneda esta van poco a poco acercándose a los 25.047 aunque hoy está rebotando pero ayer fijaros que ve la más negativa tuvo básica tensión toquen subiendo de nuevo aunque muy poquito la pinta que tiene es de seguir cayendo fijaros que ha dejado claramente un soporte en los 2060 si pierde 2060 al cierre en algún día de estos pues la caída continuará bastante bastante fuerte no bien rebota bastante recupera casi lo que perdió ayer aún así ya veis que ha roto la línea de tendencia ha empezado a retroceder y se está acercando a los 160 y perdona 2000 1689 aquí nos han cambiado él nos han puesto un cero de más bueno habrá habido alguna modificación en algunas monedas hoy en vainas si recordáis que aquí teníamos el 169 como soporte y ahora nos ha puesto 1689 han incluido un decimal en esta moneda seguramente en las actualizaciones que han estado haciendo esta noche habrán incluido eso bell acercándose poco a poco a los 5.248 aunque hoy rebota simplemente un rebote dentro del movimiento bajista bnb sigue en la parte alta ayer bueno estos últimos días está un poco flojo aún así parece que aguanta en esa posición es posible que continúe la subida lo que pasa que bueno ya en esos niveles da un poco vértigo vamos a seguir qué más tenemos por aquí bueno chr bajando un 2,20 por ciento ayer rebotó hacia los niveles de resistencia y hoy parece que vuelve a las andadas vuelve a las caídas chile justo rebota en el soporte de los 769 si pierde ese nivel no tiene nada por debajo prácticamente hacia hasta la zona de los 490 440 entre 440 490 tendría el soporte con paun cayendo no le habrá sentado bien la noticia de ave seguramente retrocederá porque es la competencia si ave mejora pues con paun puede verse afectado coti rebota un poco pero todavía por debajo de los 594 y con posibilidades de seguir bajando aunque sea por encima de esta línea verde ctsi rompió la línea de tendencia no ha roto el soporte de los 886 está ahí muy cerca tanteando ese nivel en cualquier momento se puede caer das rebota muy fuerte estaba tocando el soporte 4830 y vemos cómo sube un 8% es posible que vaya hacia los 5.976 digibite yo no lo veo con muy buena pinta ayer perdió la zona de 229 que era este nivel de soporte hoy está rebotando hacia ese nivel pero lo más normal es que siga cayendo hacia los 165 día también rebota pero no sale del movimiento bajista y posiblemente siga cayendo hacia los 566 incluso los 506 2 también fijaros rebota hacia la zona de resistencia de los 60.533 parece que quiere ponerse por encima vamos a ver si es capaz a lo largo del día el pequeño rebote pero no tiene mucha fuerza por lo menos hasta ahora no tiene mucha fuerza esta vela da la impresión de que se va a quedar en poca cosa hay que seguirá cayendo nj rebota también pero no se sale del movimiento bajista tampoco las velas como veis van siendo descendentes y sigue acercándose a esos 3.791 eos lo mismo rebote pero el movimiento es bajista y posiblemente siga hacia los 911 12 perdón es serie un rebota de nuevo otra vez se va a los cerca de los máximos anteriores en los 0 0 46 38 de momento aguanta está en la parte alta en tendencia bajista también sigue descendiendo de momento no tiene ningún soporte cerca el más cercano lo tienen 596 seguramente se dirigirá hacia esa zona bueno y en general ya veis que hay todos subidas no grt ayer había bajadas tremendas entonces hoy pues toca subidas grt también se apoyó en la línea de tendencia ayer y hoy rebota hacia la resistencia de los 2610 de momento solamente es un pequeño rebote nada más y cx también sube bastante fuerte en este caso hice x ya sabéis que tenía algún evento entonces el mercado ha aflojado un poco la presión bajista y está rebotando en este caso envuelve la línea la vela anterior es un rebote más fuerte que las otras monedas que hemos estado viendo pero tampoco creo que lleve muy lejos y otra pues en ese camino descendente hacia su línea de tendencia seguramente se apoyará en ella que más o menos pasa por los 3040 iris se continúa con ese movimiento bajista a pesar del rebote de hoy ya veis que no sale de ningún de ninguna resistencia ni de nada sigue manteniendo esa línea bajista que podríamos dibujar perdón vamos a dibujar la para que quede ahí sigue bajo esa línea bajista por mucho que rebote hoy y de momento pues las posibilidades son de seguir cayendo jst sigue con ese pullback a esa zona de 225 pero también lo mismo ha roto línea de tendencia ha hecho un doble techo las mayores posibilidades son de que se vaya hacia 149 incluso más abajo cava también rebota en esa zona de soporte de los 8 mil 33 es normal que en un primer momento un soporte de un pequeño impulso pero lo normal es siguiendo la tendencia bajista que en cualquier momento se pierda y continúe con los descensos kaiber network lo mismo rebota hacia la resistencia hoy casi todos son pullbacks como veis vueltas a zonas de resistencia seguramente para continuar con la caída link link parece que qué bueno que quiere apoyarse en esos 59 mil 895 incluso un poco más abajo para tomar impulso en esa zona seguimos un poco más abajo light coin rebotando un poco no llega a tocar la línea yo creo que tiene que hacer una vuelta hacia la línea que le al que le acerque a los 0,00 49 más o menos vamos a ver si lo consigue maná todavía aguanta en la parte alta empezó a descender un poco pero como sabéis como tiene un evento que el día 28 sale un nuevo casino virtual en the central games pues todavía aguanta en esa parte alta pero si pierde esta línea podría descender a 1534 matic subiendo superando niveles anteriores y bueno parece que todavía tiene pinta alcista no lo sé en principio matic me tiene un poco más desconcertado que otras porque sí que es posible que ese precio esté justificado en maker también descendiendo competencia de ave también es normal teniendo en cuenta que que eso que está mejorando su competitividad ave pues la competencia lo está notando no o por lo menos eso parece en las cotizaciones ya que veíamos a ave subir ya me quería compound bajando nano que creo que hace unos días que no la miramos después de la gran subida que tuvo parece que está retrocediendo y parece que todavía tiene que caer hacia la zona de los mil 70 neo rebota después de varios días de su vida pero ya veis que el rebote es mínimo la vela no no sale de esa situación digamos sigue en el movimiento bajista la vela de ayer es mucho más grande y esta vela es muy pequeñita un pequeño rebote que no creo que vaya a ningún sitio y seguirá el descenso en este caso o sean sigue con la caída posibilidad de irse hacia los 1940 como decíamos estos días ontology rebota un poco en el soporte de 2695 está también ha añadido un decimal como veis el mantenimiento que estaba haciendo vaina después en algunas monedas ha debido poner más decimales para que haya más posibilidad de de poner diferentes precios no seguimos bueno que el cc rebota también después de caídas tremendas que ha tenido estos últimos días qsp también sigue con la tendencia bajista a pesar de ese rebote si superas esta línea pues podríamos pensar que hay algún movimiento hacia la zona de 149 pero de momento está por debajo de esa línea cutún haciendo una vuelta y posiblemente para dibujar el segundo hombro como os comenté esto podría ser un hombro esto es la cabeza y ahora podría hacer una pequeña vuelta hacia la línea para hacer el otro hombro y completar una formación de hombro cabeza y hombro ren queriendo recuperar un poco hacia la zona de 1731 rift también parece que aguanta en esa zona no parece querer caer más rlc rebota en el soporte también justo en la línea de tendencia y en esos 3.767 rose quiere volver a ponerse por encima de los 266 que ayer perdió si termina por debajo de ese nivel es peligroso porque puede ir hasta la zona de 200 bueno sol continúa con los movimientos alcistas está impresionantemente alcista aunque yo creo que ya en estos niveles se ha pasado mucho y creo que debería retroceder hacia la zona de 64 mil 400 por lo menos hacia esta línea azul por lo menos stratis también rebotando fuerte después de las caídas en este caso sí que la vela envuelve a la anterior así que depende de cómo cierre podría ser interesante porque podría rebotar un poco más a los días siguientes pero tiene que cerrar por ahí que todavía queda mucho día stx también mejorando bastante rebotando justo en ese soporte de los 3.531 pero no me fiaría mucho porque si pierde ese nivel puede ir rápidamente a los 2.740 teta fue el rebote también hacia la resistencia no llega pero se acerca teta también rebota hacia la resistencia esa zona de 19.512 pero bueno es un pullback como decíamos perdón que se me ha puesto otro gráfico aquí tomo chain también rebotando hacia los 4.000 pero todavía yo creo que le queda bastante caída hacia los 3.000 tron pues justo ha llegado hasta el soporte en esta zona está rebotando un poquito y posiblemente esté haciendo también un hombro cabeza y le hay le toque hacer ahora el hombro no así que es posible que tengamos algún día un poco de de su vida para luego volver a caer tv que alguna vez me lo han pedido y estaba súper bajista pues se acerca a la línea de tendencia bajista no sé si era capaz de superarla o simplemente es un rebote hacia la línea para continuar con el movimiento descendente un fit también rebotando hacia los 42.000 que es la resistencia uniswap subiendo otra vez no sé si si habrá hecho ya la actualización que tenía que hacer porque no sé no le ve mucho sentido a eso pero bueno bet repitiendo es posible como decíamos que haga un doble techo ya ha hecho uno es posible que suba otra vez para hacer otro y volver a caer no lo sé en principio podría hacer eso o podría caer directamente pero mucho más no puede dar ya eso wabi rebotando en el soporte en esos 705 queriendo subir por encima de ese nivel one chain después de todo el movimiento bajista también un pequeño rebote pero ya os digo son rebotes que la mayoría de los casos excepto dos que hemos visto que la vela si envolvía al anterior la mayoría se quedan muy cortos con respecto a la vela de ayer y lo más probable es que sea un pequeño rebote para continuar con el movimiento descendente waves también comportándose bien está así que va un poco a su aire porque no tiene movimiento bajista al contrario tiene un movimiento alcista desde el día 14 de marzo que es prácticamente cuando empezaron todas las demás a bajar walton chain también otra que ha añadido un decimal como veis subiendo hacia la zona de 3.169 7 rebotando un poco pero bueno está bastante castigada no tiene mucho mucho interés estelar también retrocediendo poco a poco hacia los 780 a hoy rebota un poquito pero ya veis la vela que pequeña comparado con la caída de ayer es lo que os estoy diciendo en la mayoría de los gráficos monero tras una subida del 10 por ciento de ayer hoy allá va a estar subiendo también pero ya retrocede un poco le ha pasado el testigo a das hoy porque ya veíamos que rebote tenía das ripple sube un poquito pero ya veis otra vela muy escasa un 119 por ciento comparado con la vela negativa de ayer no nos dice tampoco gran cosa zk subiendo otra vez intentando acercarse a los máximos anteriores esa zona de 44 mil 700 más o menos para intentar superarlos cílica rebota en los 284 de momento aguanta ese soporte aunque no creo que aguante mucho no es un soporte demasiado fuerte y podría caer hacia la zona de 251 y zr x pues pequeño rebote también después de tener una fuerte caída ayer que nos deja el gráfico similar a todos los gráficos que hemos estado viendo con una vela más pequeña que la caída de ayer estamos además a la mañana es muy pronto todavía para ver cómo va a ir el día y cómo va a terminar y cómo va a cómo se presenta el lunes no pero en principio las velas no son muy fuertes todas son velas de pullback de rebote sin mucha convicción de momento y lo más probable es que continúen los movimientos bajistas en la sal coin contra el bitcoin y el bitcoin pues ahí lo tenemos seguimos en el en la zona en teoría una buena zona de compra estos 49 mil 400 yo ya os digo que todavía estoy esperando porque como solo es un 5% tampoco tengo ninguna prisa en comprar si me quedo solo con el 95% de bitcoin tampoco es estoy mal además hasta los 59 mil 200 que es la zona donde vendí pues hay una diferencia bastante grande y bueno prefiero apurar por si acaso toca 45 mil y puedo aprovechar a comprar un poco más barato y si no pues nada ya compraré un poco más alto cuando vea ya claro que salimos hacia arriba con más claridad de momento como no ha roto la línea bajista pues no tengo ninguna prisa pero ya os digo gente que tenga el 100% o que esté acumulando que haya empezado a comprar hace poco bitcoin y que esté acumulando pues es un buen precio para tomar una posición para mí es un buen precio en el medio largo plazo otra cosa es en el corto plazo que veremos a ver qué nos depara la semana no porque cuando caigan las bolsas tengo curiosidad por ver qué es lo que hace bitcoin en principio debería haberse afectado pero como lleva una caída también bastante fuerte en los últimos días pues yo que sé iguales que ha descontado la mayor parte de lo que pueda pasar en las bolsas no lo sé se ha anticipado de hecho el bitcoin se anticipó a las caídas de las bolsas y ha tenido un comportamiento bastante negativo no no nos tenemos que olvidar que hay gente muy fuerte metida en bitcoin empresas microstrategy tesla skybridge bueno un montón de empresas con un montón de dinero hay que tener en cuenta que tesla compró en por encima de estos niveles tesla compró por encima de estos niveles creo recordar que por 56 mil una cosa así entonces no creo que tenga potencial de caer mucho y otras empresas que todavía se lo están pensando pues si los precios van retrocediendo se lo plantearán más con más ganas no quiero decir que entrará dinero de algunas otras empresas sí que es verdad como comentábamos cuando estábamos en los máximos que en algunos momentos se había visto un poco frenada la entrada de dinero institucional es posible que sí es posible que se haya visto frenada pero cuando bajen los precios pues habrá más incentivos para que entren no empresas que se han quedado fuera y que todavía pues no lo ven muy claro pues en niveles inferiores como estos pues es más fácil que puedan que puedan entrar yo creo que va a ver eso los meses estos que vamos a estar hasta final del verano pues no sé finales de agosto septiembre creo que va a ser una zona de reacumulación donde comprarán de nuevo inversores institucionales los que todavía no hayan entrado todavía tenemos también que nos queda por vivir todavía primero el boom de todas las instituciones entrando que todavía no han entrado fondos de inversión etcétera lo tenemos que vivir y luego tenemos que vivir todavía el boom de algunos gobiernos que yo creo que también algunos gobiernos empezarán a entrar sobre todo a raíz de que se empiece a regular cuando esté todo claro y quede claro que el bitcoin es un activo en todos los sitios en la mayoría los gobiernos empezarán a entrar también vale algunos ya estarán seguramente algunos fondos soberanos ya tendrán en bitcoins pero se generalizará más seguramente sobre todo pues países que tienen economías débiles pues yo creo que les convendría tener reservas en bitcoin también y no sé qué más iba a comentar iba a comentar algo más pero creo que se me ha olvidado así que bueno lo damos por concluido ahora el vídeo y ya me acordaré en otros momentos estad atentos porque haremos algún sorteo más ya os digo por ejemplo el que se ha quedado pendiente que no ha reclamado su premio por ejemplo volveremos a sortear todavía teníamos pendientes de sortear un premio de 100 usdt y un par de premios más de 50 usdt más los auriculares que nos que nos regalaron para sortear también así que bueno estás atentos porque todavía hay algún sorteo más y os diré las instrucciones en otros vídeos así que muchas gracias a todos espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego